Música Echamos las campanas al vuelo es una iniciativa de Hispania Nostra en el marco de la conmemoración del año europeo del patrimonio cultural pretende recuperar el toque manual de campanas y convertirlo en patrimonio inmaterial de la humanidad Esta iniciativa se va a llevar a cabo en toda España y en toda Europa y en Almería, la Asociación de Amigos de la Alcazaba que formamos parte de Hispania Nostra hemos tomado esta iniciativa y hemos conseguido gracias a la colaboración de la Cofradía de la Soledad y de la Iglesia Parroquial de Santiago que esta iglesia, una de las más antiguas de Almería y bien de interés cultural desde 1931 se sume a este evento internacional Esta iglesia es coetánea de la Catedral del siglo XVI tiene una línea un poco así recta y que semeja a un baluarte defensivo porque Almería en ese momento es frontera y para mediados del siglo XVI ya estaba lista Es un monumento nacional desde 1931 La peculiaridad de esta torre es que el objetivo era no solo cumplir las funciones como torre de la iglesia sino que semejara una torre más de entre las murallas de Almería con una estrategia de disuasión de los enemigos que se acercaron por el mar y por eso a diferencia de otros templos donde las torres están cubiertas por tejas aquí es recta, parece más bien la torre de un castillo se pretende con esta iniciativa que este toque manual de campanas que además tiene la gran posibilidad en sí mismo de que aúna el patrimonio inmaterial de las torres el patrimonio mueble de las campanas y el patrimonio inmaterial del toque que le dan los campaneros con esta iniciativa se pretende apoyar efectivamente que sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad pues vamos a tocar el ángelus especialmente que es lo que se toca a las doce y luego vamos a dar un toque muy especial dentro de la iglesia que se llama el rellina coeli que alterna dos toques de dos campanas y luego vamos a dar un toque muy especial dentro de la iglesia la iglesia con la iglesia Música 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 Música